Hola, muy buenos días y bonito inicio de semana. Espero que estén muy contentos porque ya vamos a dar por finalizado este ciclo escolar el día de mañana con una actividad de robótica. Y les agradezco muchísimo por permitirme ser parte de su vida, todo este ciclo escolar. Me siento muy orgullosa de los niños que son. Los niños crecieron mucho. A pesar de que ustedes piensen que es un tiempo muy pequeño, de verdad crecieron muchísimo. Todavía recuerdo sus vocecitas pequeñitas, su cuerpo era más pequeño, no eran tan independientes cuando entraron a primero. Ay, recuerdo que el hecho de tener que anotar la fecha para ustedes era muy difícil. Y ahorita hasta una hoja completa me escriben, entonces de verdad desarrollaron muchas habilidades que a lo mejor ustedes no se han dado cuenta. Pero si se ponen a recordar como entraron a primero se van a dar cuenta lo mucho que crecieron. Y muchas gracias a sus papás y abuelitos y tíos porque ellos hicieron posible que ustedes no perdieran todos esos aprendizajes durante todo este tiempo. Porque me imagino que fue muy difícil estar en casita. Yo creo que extrañaban a sus compañeros tanto como yo los extraño también a ustedes. Y querían salir y jugar y divertirse y pues no se puede por el momento. Pero todo esto va a pasar y ustedes van a crecer mucho más porque ya el pasar por esta situación ya los hace muchísimo más fuertes. Y en serio valoro mucho todo el esfuerzo que pusieron al estar al pendiente de los videollamadas, al estar mandando las actividades, estar hablando conmigo cuando necesitaban, no sé, no mandar una actividad ese día. Yo siempre fui muy flexible con ustedes y lo saben, pero les agradezco mucho que estuvieran muy al pendiente de todo lo que trabajamos en la escuela y de todas las actividades. Bueno, hoy vamos a cerrar con una actividad, bueno, mañana con robótica, pero hoy cerramos pues conmigo, con una actividad de matemáticas. Es un reto matemático, de hecho son tres. Y ese reto matemático se trata de una situación, una situación que ustedes van a leer y van a resolver unas preguntas que vienen ahí. Cada pregunta tiene una respuesta en número porque es algo matemático. Ustedes van a buscar esa respuesta en una lista de sílabas para ir formando una oración al final. Y cuando estemos en nuestra videollamada por Meet a la una de la tarde, ustedes me van a decir su respuesta. ¿Qué les parece? Espero que les guste mucho la actividad, no es difícil, ustedes la pueden hacer solitos. Es un reto, ¿ok? Espero lo puedan lograr. Y bueno, los quiero mucho, voy a estar al pendiente de que me digan si quieren antes la frase. O de si necesitan hablar conmigo, si ocupan mandarme un mensaje. Bueno, entonces eso ya sería todo. Nos vemos a la una por Meet con el código primero a Eiffel. Y más tarde, bueno, el día de mañana temprano, les voy a mandar un video con sus recuerdos de fotografías de todo el ciclo escolar. ¿Ok? Bueno, los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo y un gran beso. Bye, chicos.